Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una semana más en esta propuesta. Esta noche seré curioso con un político que fue fiscal durante muchísimos años, muy crítico del sistema penal uruguayo y desde 2019 ha incursionado en la política. Hoy es precandidato del Partido Colorado y en los últimos días se ha metido en polémica por algunas declaraciones, por lo menos, controversiales. Esta noche seré curioso con Gustavo Zubía. Zubía, ¿cómo anda? Señor, buenas noches. Bien. Se ha metido en lío en los últimos días, pero bueno, ya vamos a hablar. No quiero arrancar así, pero así lo hago sentirse cómodo. Te dije bien. Le podría, perdón, le podría haber dicho contentísimo y no lo hice. Sí, sí. Así que fui prudente. Déjela ahí. ¿Sabe que de niño quisiera ser músico? Esto es bastante... no puedo entender, pero ¿samurái? ¿Cómo se entiende? Ah, la pucha. Estamos para la fase psicológica. No. No. Samurái viene por la práctica de deportes un poco violentos, como fue el kendo, el karate, el aikido, que realicé desde bastante joven, porque tenía un primo que me hizo incursionar. Y el concepto de samurái en el sentido tradicional es un concepto de una ética bastante firme, una claridad, entre otras cosas, en los golpes, si no, el individuo no sobrevive. Y bueno, por lo menos la mitología sobre el samurái, probablemente la realidad era un poquito más confusa, apunta hacia esos valores. Y de alguna forma la práctica de determinadas artes marciales con estos criterios que le estaba citando, creo que hicieron algún cúmulo para tener esa visión positiva del samurái. ¿Hay alguna enseñanza del kendo o la esgrima japonesa que le sirviera para la vida? Sí. ¿Por ejemplo? Saber caer. En el aikido, sobre todo, lo principal es saber caer. Todavía a mis 70 años, en alguna reunión, hago alguna pequeña demostración con el temblor de quienes me ven, porque temen, obviamente, por la integridad de mis huesos, pero el saber caer es vital. Y el seguir peleando también es vital. Y tengo anécdotas intensas de haber practicado karate con algunos golpes no muy prolijos que recibía. Y el maestro generalmente apuntaba a continuar el combate. Me ha venido ideal para estas épocas que estoy viviendo. Y la música, ¿cómo llega? Porque en algún momento llegó a meditar, dedicarse al piano, a ser pianista profesional. ¿Cómo llega a esa visión? La música llega más bien por vertiente familiar. Tenía varios, desde mi abuela que tocaba el piano, otros familiares también que lo hacían, y parecería que tenía oído cuando era chico y eso motivó que hubiera más intensidad familiar para ponerme en eso. Y aprendí a tocar el piano antes de aprender a leer y a escribir. A los cinco años ya estaba sentado dando exámenes de piano en el conservatorio Collisher. Así que, y sigo tocando. Tipo Charly García, que era un prodigio. El Aikido no lo sigo practicando, por la edad, pero el piano lo sigo tocando, aunque obviamente con el pasaje de los años no es aquello que uno tenía cuando era joven. Bueno, por cierto, estuvo becado en Francia para tocar el piano, pero sin dinero. Incluso me contó alguna vez que llegó a robar latas de sardina, creo que fueron siete u ocho, latas de sardina para comer. Incursioné en el delito, me fue... Sí, sí. O sea, el fiscal su día de hoy lo mandaba en cana un buen rato. No, 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 probablemente el fiscal de hoy, a pesar de que eso no se sabe, tenía un rasgo de humanidad y de racionalidad. Era por hambre. Pero por hambre no. Usted me pidió algunas fotos. Sí. Encontré algunas fotos cuando volví de Francia y era realmente un preso de guerra, el estado calamitosa en el que me encontraba. El cambio francés, el cambio del peso uruguayo y el franco francés en aquella época, estamos hablando de los 70, era desastroso. Lo que me mandaban de Montevideo para ayudarme a sobrevivir, a pesar de que yo trabajaba allá, no me daba para nada. Así que fue un robo famélico y con múltiples atenuantes y que ya por el pasaje del tiempo... Prescribió. ...y por la extraterritorialidad, prescribió. Palabra también linda para echarle el diente en este momento. Tenemos varias. Y déjeme una cortita. Yo había prometido en esas bromas, que eso era bastante humorista en los juzgados, que a ningún sustractor de latas de sardina iba a procesar y fui objeto de una broma. Contrataron en Maldonado un actor de teatro. No. Falsificaron un memorándum policial. Que había robado latas de sardina. Que había robado... Y el tipo había robado latas de sardina y ni siquiera lograba convencerlos de que reconociera su error, que era la forma... Claro. ...para que se fuera automáticamente. Se mantuvo provocativo, pero la anécdota es larga y tiene varias... Bueno, cuénteme el final ahora. Varia. El individuo y todo el juzgado se estaba riendo de la posición que yo tenía que asumir porque, de alguna forma, tenía que convencerlo de su error o, por lo menos, de la situación. Por el contrario, el individuo, en forma ostensible, hacía gala de matarse de la risa de lo que había hecho. Ajá. Yo, en algún momento, intuición de varios años como fiscal, empiezo a descubrir que no era normal que la defensora me diera manija, lo tenés que procesar, lo tenés... No era normal. Había anormalidades en el ambiente. A partir de eso, empiezo a hacer alguna indagatoria con alguno más cercano y logro la confesión de uno de los funcionarios que me estaban haciendo la broma. Está bien. Era una jodita para videobote. Pero yo la continué. Está bien. Yo la continué. Entonces le digo al muchacho, yo sé que no robaste. A vos te pagaron para venir a hacer simulación de delito. Así que yo no te voy a procesar por hurto. Ah. Procesado por simulación. La cara del muchacho cambió totalmente porque lo que le habían asegurado que no había problema, dijo, ¿cómo simulación? Si vos estás fraguando los eventos relativos a un delito. En ese momento logré todas las confesiones y los arrepentimientos que no había logrado. Bien. Bueno, le voy a llevar a temas menos simpáticos. Cuando el golpe de estado del año 73, usted tenía 20 años. Este aquí que su padre y su tío jugaron un rol fundamental en el golpe. Recordémosle a la gente, ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Usted es hijo del general Eduardo Subía, sobrino del general Rodolfo Subía. Alguna vez usted me dijo gorilas golpistas. ¿Qué rol jugaron ellos en el golpe de estado? Y fue protagónico. El golpe de estado fue un golpe colectivo de alguna forma porque fue la junta de generales que básicamente estaba conformada por militares que tenían mucha vinculación a la logia Tenientes de Artigas. Junto con Esteban Cristi, con Julio Obadora. Exacto. Así que el rol de mi padre y de mi tío en el golpe de estado fue protagónico. Directamente las acciones que tomaron, que estuvieron... Yo las viví no intensamente porque estaba con mi tema musical, a pesar de que la música en ese momento era de otra naturaleza. Pero la viví y recuerdo que eran días de mucha convulsión. Y eso, ¿cómo le pesa a usted? Usted acaba de confesar, tuvieron un rol protagónico su padre y su tío en el golpe de estado. Alguna vez me dijo, por allá por 2019, de mi padre lo que más recuerdo es que él sintió la obligación de dar ese golpe de estado. Fue como una obligación moral de darle el golpe de estado en esas circunstancias que le dio al país. ¿Cómo se entiende obligación moral de dar un golpe de estado? Usted puede tener obligaciones morales aún quebrantando el orden jurídico. No niego que mi padre podría haber sido procesado por ese quebrantamiento del orden jurídico. Ahora, yo como hijo, la evaluación que me hago de mi padre es muy positiva. Tengo una imagen altamente positiva de un individuo de honor, de un individuo de respeto, que tomó una decisión que hubiera podido ser un quebranto de la ley, de acuerdo al criterio del tribunal que lo juzgara, que estuvo amparado en su momento, es el otro tema, la ley de caducidad, por la cual dos plebiscitos la mantuvieron vigente sin perjuicio después que se legisló en su contra. Así que yo tengo la tranquilidad de criterio en el aspecto moral de mi padre. ¿Quebrantó normas jurídicas? Sí, un golpe de estado. ¿Ese quebrantamiento le puede haber acarreado responsabilidad? Podría haber acarreado responsabilidad. Yo me amparo aquí, sí, como abogado en el artículo 42 del Código Penal, que dice que los familiares no están obligados a declarar en contra de su familiar. Así que, en todo caso, el que tiene un poquito de tiempo que vaya al artículo 42, que los exime de encubrimiento, pero estoy haciendo claro, estoy respetando moralmente y aún las decisiones de mi padre que jurídicamente podrían traer reprobación penal, lo acepto que puede haber reprobación penal, pero me siento orgulloso de ser hijo de mi padre. ¿No lo juzga por haber ocupado ese rol en el golpe de estado? No. Yo, como hijo, estoy más que impedido de juzgar. Lo juzgo moralmente como padre. Y sé que las decisiones que tomó no fueron fáciles. No fueron fáciles, pero eso entra dentro de la percepción subjetiva. Y digo, no fueron fáciles porque hubo mucha duda y hubo mucha presión de la situación que se vivía políticamente en el país. Bien. Quien los saca afuera de contexto, estas cosas, y obviamente tiene una visión maniquea. Muy bien. De joven estudió Derecho en la Universidad de la República. Cuando pudo comenzó una carrera como fiscal en materia penal. ¿Cuál era su vocación? ¿Qué lo movía? ¿Hacer justicia como, digamos, suena romántico, pero...? Y me mueve lo que mueve a los petisos muchas veces en su actividad cotidiana. El petiso, yo me considero de baja estatura, generalmente tiene que soportar más presiones de otros individuos desde su tierna infancia. Yo era el segundo de la fila, me acuerdo, en el colegio seminario donde estuve varios años con su cuchado y tenía compañeros que me doblaban en altura. Y bueno, hacer valer los derechos a veces está vinculado con ese tema de estatura. Estoy hablando mitad en broma y mitad en serio. Hay muchas veces en nuestras vidas, observamos que nos presionan, que nos golpean, y de alguna forma las vocaciones están directamente vinculadas a las vivencias del individuo. Mis vivencias probablemente podrían haber tenido con esas vertientes. Y por suerte, tuve la suerte de poder ingresar en el ámbito de la fiscalía, no ejercí la defensa penal nunca de ninguna persona, y por lo tanto me dio esa posibilidad de un juicio muchísimo más prudente y equilibrado al momento de tasar los problemas. Cortita, que tenemos que ir a la pausa. ¿Por qué no le gusta que lo llamen exfiscal? Porque lo de exfiscal es como decirle a una persona, sos ex carpintero. A ver, el que sabe el oficio, que lo pierde por una decisión administrativa, para nada. Uno lo tiene, pero arraigado profundamente, y en absoluto es todo severidad. No, por favor. Es básicamente humanidad, comprensión y severidad cuando hay que ser severo. Muy bien. Y no es fácil. Vamos a seguir charlando, tenemos un rato largo. Vamos a una pausa y seguimos charlando con el diputado colorado y precandidato de esta fuerza política, Gustavo Zubia.